La verdad no sé qué herencia le dijimos a nuestros nietos. A nuestro futuro. La verdad realmente no sabemos exactamente qué es el proyecto eólico. Nadie ha tenido la delicadeza de informarnos ni lo positivo ni lo negativo. Claro que nos dicen que es un gran proyecto, que todo el Istmo de Tehuantepec va a estar involucrado. Pero la verdad no tenemos conocimiento exacto qué significa, qué significado tiene, qué es lo que trae de bueno y qué es lo que trae de malo. Esa es una de las cosas que nos faltan a nosotros, a la gente adulta y a los niños también, para ver qué impacto va a tener en sus vidas. Estamos viendo ahora que se están haciendo los trabajos, están destruyendo los terrenos. O sea que la tierra buena la están quitando, le están echando cementantes. Nosotros como campesinos sabemos por experiencia que un cementante no sirve en un terreno donde va a haber pastura o sembrar maíz o cualquier otra cosa. Entonces, y hay lugares donde hay riego, pues para nosotros es muy importante el riego porque en esta parte pues de ahí sale nuestra comida, ¿no? Y entonces si llega a pasar en esos terrenos donde hay riego, pues para nosotros se está desaprovechando ese terreno. ¿Por qué no? Porque no estamos utilizando el agua o los canales que hayan en ese lugar. Si aquí un proyecto extranjero, conjuntamente con el presidente de la república y el gobernador y el presidente municipal, van a hacer, como quien dice, un negocio, entonces nosotros qué beneficio obtendríamos como pueblo? Que nosotros tenemos nuestras escuelas más. Tenemos solamente aquí en este pueblo, tenemos dos preescolar más una que está en la colonia San Miguelito, serían tres. La escuela primaria nada más tenemos un solo lugar donde están ahí dos, uno en la mañana y uno en la tarde, pero están saturadísimos de alumnos. No tenemos preparatoria. Tenemos muchas carencias de todo, hasta de nuestro panteón, ya no tenemos espacio ahí para tener más muertos. Nosotros tenemos, es más, contamos hasta con un cacique que nos oprime. Cualquier cosa ahí está el cacique para aplastarnos. Entonces, claro, contando con sus amigos los políticos, ¿no? Entonces, realmente carecemos de muchas cosas. Entonces nosotros nos preguntamos si aquí en La Ventosa se va a hacer un negocio, se va a vender la luz. Así lo estamos entendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio le espera a este pueblo? ¿Qué beneficio económico? Porque hasta ahorita ni siquiera trabajo no hay suficiente para la gente de este pueblo. Pleito para conseguir un empleo, porque aquí hay muchas personas que no tienen empleos. Tenemos problemas económicos, pues, graves. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué beneficios va a... ¿Qué es el derrame económico que va a dar las empresas, las empresas extranjeras a nuestro pueblo? ¿Cómo es posible que siendo agropecuarios nos pasen a industriar? Entonces los proyectos agropecuarios que benefician al país o al Estado ya no nos va a tocar. Nosotros no somos industriales. Somos gente pobre, pues, ese es el problema. Hemos logrado ser líderes en generar la energía más limpia del planeta. Hemos logrado dar servicio a más de 24 millones de clientes. Y estar presente en más de 40 países. En cinco años, nuestras acciones han multiplicado por cuatro nuestros ahorros. Tenemos un plan en el que vamos a invertir 24.000 millones de euros. Para seguir impulsando la economía de este país. Para que genere riqueza. Desarrollo. Futuro. En los últimos siete años nos hemos convertido en el primer grupo energético español. Y en una de las cuatro eléctricas más grandes del mundo. Para que miles de personas se sientan orgullosas de lo que somos y del futuro que estamos construyendo. Lo hemos hecho bien. Y vamos a trabajar para seguir haciéndolo bien. Entre todos. Iberdrola.